Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque el número de suscriptores va subiendo muy rápidamente en el canal. Si aún no te has suscrito, suscríbete ahora. Estamos haciendo ahora una serie de videos sobre Kotler, del libro Marketing de Kotler y Armstrong. Es una serie de videos, así es que si no has visto el primero de la serie, te voy a dejar aquí el link para que vayas a verlo. Te sugiero que lo veas en forma secuencial, pues sigue la misma secuencia del libro. El día de hoy vamos a hablar sobre la captura del valor en los clientes. ¿Qué es el valor y por qué tenemos que capturarlo para nuestras marcas, nuestro producto y nuestra empresa? Veamos la captura del valor de los clientes. El proceso de marketing consiste en diferentes pasos. Uno de ellos, identificar al cliente, luego sus necesidades y deseos. Luego hacer que nos compren y finalmente retenerlo. La captura de este valor es lo que nos interesa. No solo el valor actual, sino también el valor futuro. ¿Cuántas veces este cliente va a regresar a nuestro restaurante? ¿Cuántas veces este cliente va a regresar a nuestras tiendas? ¿Cuántas veces, si tenemos un supermercado, compra a la semana? ¿Y cuánto compra como ticket promedio? Todo esto importa. Y todo esto es la captura del valor del cliente. Mamá, ¿vas a llevar todo eso? Con los precios aún más bajos de Walmart, ¿llevo mucho más? ¿Dónde antes puedo llevarme esto? En tienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras. Vive mejor. Un cliente satisfecho regresa recurrentemente a nuestro local, a nuestro negocio, a nuestra empresa. Así, no solo tenemos valor presente, sino también todo el valor futuro que podemos captar de este cliente. La satisfacción del cliente, recordemos, es la diferencia entre la expectativa y el valor percibido. Satisfacción es la diferencia entre la expectativa y el valor percibido por nuestro cliente. Un cliente satisfecho regresa recurrentemente y nos entrega valor, no solo presente, sino también futuro. Y el departamento de marketing lo que tiene que hacer es capturar todo este valor presente y futuro de nuestro cliente. Pero en vez de, como el Falk intendido, por tu nombre. Somos Starbucks. Bienvenidos a verte. Por eso perder un cliente no solo significa perder una venta, sino perder toda su vida útil como cliente en nuestra tienda. Si usualmente nos compra 100 dólares y el cliente se va enojado y nunca más regresa, no hemos perdido esos 100 dólares que nos compra la semana. Hemos perdido 400 dólares en el mes. Y en el año significa haber perdido más de 4,800 dólares. El valor de un cliente es el valor presente y futuro de todo lo que puede generar. Y además, no olvidemos que un cliente enojado y poco satisfecho es posible que no nos recomiende. E inclusive nos recomiende negativamente a otras personas. Por ejemplo, si tenemos un restaurante y alguien más quiere venir a nuestro restaurante, este cliente no satisfecho le va a decir a la persona, no vayas ahí, te recomiendo otro lugar. Un cliente insatisfecho no solo no nos da valor y nos impide capturarlo, sino también puede impedir que otras personas vengan a nuestros negocios. Y este es el momento para dejar tus comentarios aquí abajo. Si eres emprendedor o empresario, deja tus preguntas aquí abajo sobre tu negocio, en qué país estás, en qué categoría estás, qué problemas o qué oportunidades ves para hacer negocios. Aquí en Comunidad vamos a responder estas preguntas. Solos sabemos poquito, pero entre todos sabemos mucho. Y ahora estamos viendo este deleite emocional de los clientes para satisfacerlos y poder tener valor no solo presente y futuro en los clientes. Amazon entendió esto. Por ejemplo, Amazon, con base en el historial de compras, búsquedas anteriores de productos y otros datos de cada cliente, puede recomendar productos relacionados que podrían interesarnos. Este sistema de recomendación influye hasta en un 30% de las ventas. Y de esta manera Amazon sigue creciendo en sus ventas y cada vez es una empresa más grande. Ahora suscríbete al canal y además te voy a dejar un link para que vayas al siguiente video y te mantengas dentro de este mundo de Kotler, mundo del marketing. En la siguiente sección veremos algo más sobre este libro. Y si te gustó este video ponle like y también te voy a dejar aquí dos sugerencias para que hagas clic y puedas ir a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí clic y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. Chau.